Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Marconi Roxana. Yo soy la actual Presidente de la Cooperativa Agrícola de Ramallo Limitada. Desde este año es que concurro como miembro del Consejo Asesor de Peripital INTA San Pedro. Lo que puedo comentarles es que en el día de hoy hicimos un recorrido muy extenso y muy interesante por todo lo que es la experimental, recorriendo todos los ámbitos en donde pudimos ver el desarrollo de los cultivos, todo lo que es el bocadero, todo lo que es referido a duraznos, ciruelas, jornalizas, flores y, perdón, incluso todo lo que es el tema de algunas especias que se utilizan como lo que puede ser mostaza y colegio. Y también el gran balance que pude conocer en forma personal. Lo primero es agradecer enormemente al director del INTA, a todo su personal y también a los compañeros, porque me he sentido y yo me siento como estar en casa donde realmente he aprendido muchísimo. Siempre hay un gran concepto sobre el instituto. Hoy por hoy yo creo que como sector al cual pertenecemos tenemos que hacer una gran valoración, que tenemos que apoyar, informar y que los productores sepan que el INTA es una institución, un número de miseria, que trabajan a un montón muchas veces porque no dispone de los recursos que incluso tienen que ser válidos como para poder mejorar día a día. Entonces yo creo que el mejor festejo de estos 60 años de vida es agradecerles y es seguir aposando y acompañándolos, porque son los que están siempre con nosotros en el sector agropecuario. Gracias.